Estamos viviendo un momento difícil en el cual debemos trabajar todos para cuidar la salud de nuestras familias. Pero además de la salud, tenemos que ser solidarios con los que más necesitan. Es por eso que queremos informarles que desde el Gobierno Departamental de Tarija creamos un apoyo solidario para todas las madres jefas de hogar que tienen a sus hijos desde el nivel inicial hasta el último curso de secundaria en el Sistema Educativo Fiscal y de Convenio. Son más de 27.500 familias que se beneficiarán con un apoyo solidario de 500 bolivianos. En las próximas horas les informaremos cómo pueden los beneficiarios acceder a este apoyo. Así también vamos a programar inmediatamente el inicio de las transferencias del Programa Solidario Comunal a 348 comunidades campesinas, beneficiando a más de 58.000 personas. Vamos a dotar la canasta alimentaria del adulto mayor y las personas con discapacidad bajo la modalidad de emergencia para que este beneficio empiece a llegar en este mes de abril a los adultos mayores y personas con discapacidad, priorizando la producción local. Son más de 38.500 canastas que se entregarán mensualmente y que se comprarán a los productores del departamento para dinamizar la economía. Asimismo, diferimos el pago de los préstamos del Fondo Oportunidad hasta el mes de junio en capital e intereses, beneficiando a más de 1.700 emprendedores, transportistas, trabajadores por cuenta propia y gremiales. Desde las instituciones estamos trabajando para cuidar a las familias, como lo están haciendo desde los servicios de salud y las fuerzas del orden. necesitamos que tú nos ayudes cumpliendo la cuarentena y que te quedes en casa, que te cuides y que solo salgas según lo estipulado por las normas vigentes para lo estrictamente necesario. Con el compromiso de todos, saldremos adelante.